La cerveza que presta la tolingua y el lema de la cerveza polasturiano que asoleía iniciativa polasturiano. La organización saca al mercado este producto que pretende amestar la venta de un producto de calidad con la colaboración en el trabajo por los derechos lingüísticos y la normalización de la lingua asturiana. La cerveza presentó este martes 21 de Internacional de la Lingua Materna. Presentamos un proyecto con el que llevamos mucho tiempo soñando y con el que queremos dar más visibilidad al consumo de productos etiquetados en asturiano, al mismo tiempo que concienciamos a los consumidores la importancia de mercar estos productos y servicios, sofitando a las empresas que apuesten y tienen este compromiso lingüístico. Ufiertar al final una forma prestosa de dar sofitos al asturiano, con un gesto tan sencillo como tomar unas cervezas con los amigos en cualquier establecimiento o llevarles pa' casa y ponerles en una cena. Esta idea de fondo y un vez un esta organización que desde el Sontamu trabaja por la normalización y presencia del idioma en toles estalles de la sociedad civil. La entidad coñabora pa' esta iniciativa con una empresa asturiana que fabrica cerveza artesano. Una cerveza de 4 grados y medio, de estilo lager, y una cerveza rubia, fácil de beber, un poco, también tapa a todos los públicos, ¿no? Una cerveza que pueda, pues cualquier persona que en un té a vez a tomar cervezas artesanes, pues sea una manera sencilla de introducirse en ellas y de facer que a la lingua y preste lo que está bebiendo. ¡Gracias!